De sobra son conocidos los beneficios que aporta al organismo el consumo de leche y derivados incluidos en la dieta mediterránea. En el Día Mundial de los Lácteos se incide en esta idea, pero también es importante recordar la situación de nuestros productores de leche. Aquí hace falta una campaña de información al consumidor para decirle que es importantísimo que lo primero que se consuma sean los productos de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. De este modo, UPA recuerda que se contribuye a generar riqueza y puestos de trabajo dado que la agricultura y ganadería influyen directamente sobre otros sectores. España es un país que produce menos leche de la que los españoles consumimos y necesitamos que se pongan medidas encima de la mesa de otro calado a nivel mayor desde Europa y desde el gobierno central. Los ganaderos reciben 23 céntimos por litro de leche, muy por debajo de los costes de producción, con una rentabilidad completamente deficitaria. Francia continúa siendo nuestro principal competidor, vendiendo su leche en el mercado español a más bajo precio, dado que cuenta con ayudas de su gobierno para el excedente que genera. Lo que hay que hacer es obligar a que reduzcan los que producen tal cantidad que no se pueden beber, que son otros países, no es España, y además lo que hay que hacer es poner medidas encima de la mesa que de una vez por todas, pero no solo en el sector lácteo, sino en todos los sectores, agrícolas y ganaderos, que de una vez por todas el agricultor y el ganadero no reciban por su producto menos dinero de lo que a él le cuesta producir. Hasta que se adopten otras medidas y para paliar de algún modo estos efectos, el gobierno regional ha publicado esta semana la nueva ayuda de Minimis para los ganaderos de vacuno con una dotación superior a los 250.000 euros. Va a venir bien a concretamente 207 ganaderos en Castilla-La Mancha, como digo, explotaciones de vacuno de leche, solo, vacuno de leche. Son 207 explotaciones, de las que además 167 son de la provincia de Toledo y mayoritariamente el 90% de esas explotaciones están en la comarca de Talavera. El plazo para solicitar las Minimis finaliza el próximo 7 de octubre, por lo que desde UPA se informa a los ganaderos de la importancia de realizar la gestión cuanto antes.